El Caballero de la Noche llega a Rocket League, todo sobre el nuevo juego de Demon Slayer y te contamos todo acerca del proceso creativo del arte de Lost in Random. Todo eso y mucho más en el Geek News de hoy. Yo soy la Princesa Leia, ¡comenzamos! Batman volverá a Rocket League para encabezar el evento anual Haunted Hallows, que comenzará a partir del 14 de octubre en todas las plataformas. Dentro del contenido que veremos de Batman podremos encontrar nuevos desafíos, el modo de tiempo limitado, algunos batimóviles y hasta la batiseñal. Demon Slayer de Hinokami Chronicles se lanzó con acceso anticipado para todos aquellos que hayan adquirido la edición deluxe digital para las plataformas de Xbox, Playstation y PC. Y además se espera que próximamente se desbloqueen nuevos demonios jugables. Hacer trampa en Call of Duty es frustrante para los jugadores, los desarrolladores y toda la comunidad. Activision ha logrado grandes avances en la lucha contra este problema que afecta a tantos, pero sabemos que se debe hacer más. Es por ello que presenta Ricochet Anti-Cheat, un robusto sistema antitrampas respaldado por un equipo de profesionales dedicados y enfocados en la lucha contra el juego injusto. La iniciativa Ricochet Anti-Cheat es un enfoque multifacético para combatir las trampas, que presenta nuevas herramientas del lado del servidor que monitorean los análisis para identificar las trampas, procesos de investigación mejorados para eliminar a los tramposos, actualizaciones para fortalecer la seguridad de la cuenta y más. Las funciones de seguridad de backend antitrampas de Ricochet Anti-Cheat se lanzarán junto con Call of Duty Vanguard y más adelante este año con la actualización del Pacífico que llegará a Call of Duty Warzone. Además de las mejoras del servidor que vienen con Ricochet, hay un nuevo controlador de nivel de kernel de PC desarrollado internamente para la franquicia Call of Duty y que se lanza primero para Call of Duty Warzone. Este controlador ayudará a identificar a los tramposos, reforzando y fortaleciendo la seguridad general del servidor. El controlador de nivel de kernel se lanza junto con la actualización de Pacífico para Warzone a finales de este año. Si bien el controlador de kernel es solo una parte de Ricochet, se lanzará para PC. Por extensión, los jugadores de consola que jueguen a través de juego cruzado contra jugadores en PC también se verán beneficiados. El controlador de nivel de kernel se lanzará después para Call of Duty Vanguard, en una fecha posterior. Se han realizado pruebas para el nuevo controlador para garantizar la estabilidad del sistema en una amplia gama de PCs. El equipo de Ricochet, Anti-Cheat, está comprometido con las pruebas e iteraciones continuas después del lanzamiento. Los informes de los jugadores seguirán siendo un elemento fundamental en todas las medidas contra las trampas, por lo que es importante que los jugadores continúen informando los comportamientos sospechosos que se encuentran en línea. Después de 12 años sin juego, la franquicia de Left 4 Dead parecía muerta, pero después de revivir como los zombies que la protagonizan, llega en forma de Back 4 Blood. El juego se siente como lo que uno esperaría de una versión moderna de Left 4 Dead, adaptándose a lo más reciente, creando un título que tanto fans y novatos de la saga pueden disfrutar de igual manera. Al igual que su antecesor, Back 4 Blood está dividido en misiones chicas, que lo hacen bastante entretenido, pero nada espectacular en este sentido. La campaña dura alrededor de 4 horas, y una vez que la terminas en single player, seguramente no la volverás a tocar, y te vas a enfocar en la atracción principal que es el multijugador, que es lo que brinda prácticamente toda la rejugabilidad al título. Al final lo divertido es matar hordas de zombies de diferentes maneras, lo cual hace que Back 4 Blood sea un juego óptimo. Al igual que el resto de los juegos cooperativos, tu experiencia puede variar mucho dependiendo del equipo que te toque, pero para mi sorpresa, la mayoría de los jugadores con los que me he topado han sabido trabajar en equipo y están dispuestos a ayudarse para completar objetivos, lo cual para mi es una experiencia bastante placentera. Además de que los jugadores están dispuestos a ayudarse entre sí, el juego te ayuda en general, ya que rara vez sufrí de lag, y en esos momentos en que sí lo llegué a sufrir, fue un poco molesto, pero para un juego crossplay, la experiencia ha sido bastante satisfactoria y sólida. La experiencia multijugador es la atracción principal aquí, por lo cual con o sin amigos, siempre valdrá la pena jugar en línea para sacarle todo el jugo al juego. Uno de los aspectos que le dan más rejugabilidad al juego, es la experiencia, que se adapta dependiendo a la habilidad de tu equipo para crear escenarios más fáciles o difíciles. Este sistema de cartas de corrupción es bastante interesante, y generalmente te trae cosas como mini jefes y nuevos tipos de zombies, entre otros aspectos. El único problema que tengo con este sistema, es que si juegas demasiado bien y tienes mala suerte, el juego te puede dar una combinación de cartas que hacen que un escenario se vuelva prácticamente imposible de pasar, algo que a mi parecer puede ser un poco injusto, pero lo bueno de esto, es que ese escenario no es muy común que digamos. Por otra parte, está el sistema de cartas para construir tus personajes para el combate, pero la realidad es que a menos de que estés jugando en la mayor dificultad, no es muy necesario explorarlo, ya que las otras dificultades no te exiquen lo suficiente como para que este sistema haga una diferencia considerable. Lo que sí es una realidad, es que es muy sólido mientras estés jugando en las mayores dificultades, por lo cual cuando ya te sientas listo para lo más difícil, vale la pena explorarlo y familiarizarte con él. Al final de cada nivel, recibirás diferentes cartas al azar que puedes usar para volverte más poderoso, pero al final dentro de todo esto hay un factor de suerte. Lamentablemente cada día vemos que muchos juegos no deciden recompensarte por jugar, y en su lugar deciden hacerte pagar para desbloquear cosas. Con mucha alegría, puedo decir que este no es el caso en Back 4 Blood, ya que es un juego que te recompensa por jugar y dependiendo del riesgo de tu juego, o sea la dificultad, tendrás más oportunidad de desbloquear cosas nuevas, por lo cual el sistema se siente muy satisfactorio y promueve que juegues constantemente el título. La calificación es de 8.0 Back 4 Blood es el juego cooperativo de nueva generación que no sabíamos que necesitábamos, pero al final brinda una experiencia bastante divertida que todos los fanáticos de los zombies y los juegos shooter pueden llegar a apreciar. Además, este es un juego que no te limita a jugar con tus amigos, ya que el crossplay es accesible y fuera de algunos momentos de lag funciona bastante bien. Electronic Arts ha publicado un apartado en el blog oficial de Lost in Random mostrando el proceso artístico detrás del juego. El estudio Zoink trabajó a través de una variedad de arte conceptual para la creación de estos hermosos entornos y del diseño de los personajes. Te invitamos a echarle un vistazo visitando su página oficial. Esto fue todo por hoy en Geek News. Esperamos que hayas disfrutado mucho de la información. Recuerda que nos puedes dejar un comentario con tu opinión en las redes sociales de Reporte Indigo usando el hashtag IndigoGeek. Yo soy MilkSparks y me encuentras en redes como MilkSparksCosplay pero recuerda que estaré aquí mañana dándote mucha más información. No se pixelen, hasta la próxima.